Mira ya quedó la mesa, bueno aquí le da un poco el sol y la sombra, entonces ahorita la voy a mover a la sombra para que veas, la base es esta, es una arañita, puede quedar así o puede quedar al revés, cada pico en el centro, ahorita te lo muestro.